El hombre se que trabaja, ya que no se pago bien Que no se pago la maldad, ya que se enseña a respetar Pero que su hija debería tan fuerte como su demás Y temer a una niña ya va a poder ver la luz Dice que se puso un bebé y que no tiene nada Por eso es que me llamo con carne a todos los hombres Por eso es que me estrenco con la mujer de lo que no Porque ella por mi no es como siempre con la vida Si tú le compras un perro Llegas a una pata de él Si le das una pulsera En el que yo le compré de hasta ahí llegó jamás ¡Arriba, chévere! ¡Arriba, diva, 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 diva! Gracias por ver el video.